Just breathe De los camuflajes que tiene la Vector Y en el que Hay que jugar sin ningún accesorio Así que hay que ir a pelo Lo pasé bastante mal en muchas partidas Pero de repente en esta Oye, se me dio bastante bien Un resultado muy 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 positivo Y aparte de que me estoy enamorando Bastante de este modo de juego, el modo extremo Se mata fácil Pero también te matan fácilmente Y parece un modelo un poco más realista De lo que puede llegar a ser Un gameplay, el estilo un poco Como Medal of Honor Warfighter o similares Así que nada Les dejo con esta partida Al final conseguí el camuflaje Finalmente, no en esta partida Sino en la siguiente Pero ya tengo el camuflaje que buscaba Que era Cereson Floor o algo así Y así que nada, espero que lo disfrutéis Muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete! 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 QAV en camino QAV en camino QAV a la izquierda QAV en camino QAV en camino QAV en camino QAV en camino